Hola Hoy estoy de lo mas fodonga Que he estado En cualquier Otro video Vean esto Vean osea Me veo horrible Ni siquiera me pinté Vean no traigo pintura No me pongo rimel nunca Nada Osea no traigo pintura Nada Ni siquiera ando con mi nada Vean no es el mismo verde Solo les quería cantar una canción La nueva de panda A lo mejor a muchos de ustedes No les guste panda Pero Panda es la onda Voy a poner los subtítulos De la canción aquí abajo Para que siquiera la lean Y si se la quieren dedicar a alguien O algo así Que esta así como para dedicar La dediquen Va Ok yo bien no voy a cantar Es playback No 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 Si tú eres la principal Y ese de abajo Esto secundario inició la fusión ¿De qué pasará al final? De este drama sexual Me valdrá la pena esperar al final Me agrada sentir dolor Ven a contármelo Que quiero escucharlo Quiero escucharlo Me pones tu cara de quererte Si lo siento Te dejo sin aliento Quiero escucharlo Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros ¿Cómo se sintió al tocar a alguien que no era yo? Al rozar las sábanas con alguien más Sé que pensaste en mí Espero que lo hayas gustado Y aunque nunca te alejaste de mí Siempre existió temor Que cometas fraude a mi amor Y ahora comprendo Y ahora comprendo Que mi corazón Merece una explicación Ven a explicárselo Que quiero escucharlo Que quiero escucharlo Le pones tu cara de querer Decir lo siento Te dejo sin aliento Quiero escucharlo Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros No me arrepiento De siempre dudar Resonar tu fidelidad Y hasta tu forma de mirar Y la amargura futura Soy yo Siempre presente yo Pues no quiero perdérmelo Y quiero escucharlo Y quiero escucharlo Te pones tu cara de querer Decir lo siento Que ya caíse en lo burlesco Quiero escucharlo Tienes talento para dar placer Pero solo a terceros ¿Qué tal es? ¿Se quedaron con el locu cuadrado? Pues yo sí Te pones tu cara de querer